¿No nos pusimos el cinturón? ¿Nos ponemos el cinturón? ¿Dónde vamos de paseo? ¿Dónde tenemos el botón? ¡Rum! 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 ¡Arramos el volante! ¡Y a manejar! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Vamos a manejar! ¿Dónde vamos de paseo? ¿Dónde tenemos el parque? ¡Al parque! ¡Al parque! ¡Muy bien! ¡Vamos a pasear al parque! ¡Muy bien! ¡Empezamos a avanzar! ¡Y empezamos a ir al parque! ¡Miren cómo van mis pies! ¡Muy bien! ¡Stop! ¡Friz! ¡Verde! ¡Verde! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Estás atento al semáforo! ¡Muy bien! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡No choquemos! ¡Chocamos!